¿Qué tal amigos? Yo soy Ingrid Treu, yo soy asesora de emprendimiento para Apps.co, la iniciativa de emprendimiento del Ministerio de la STIC. Hoy vamos a hablar un poco del Business Model Canvas. El Canvas es una herramienta para que tú puedes dar estructura a tus pensamientos, estructura de tu modelo de negocios y te facilita con esa estructura tomar decisiones de cómo va a ser el progreso de tu idea, de tu negocio y cómo vas a formar una empresa sostenible en el tiempo. El Business Model Canvas funciona como una herramienta para dar estructura a tu idea o a tu negocio. Entonces, tiene nueve bloques y todos esos bloques representan un elemento, una cosa en que tú puedes tener influencia por medio de las decisiones que tú tomas con respecto a tu emprendimiento. Por lo general, empecemos al lado derecho porque ese es el lado del Canvas que va desde tu emprendimiento hacia afuera, hacia los clientes. Y los clientes son supremamente importantes para tu emprendimiento porque hay muchos emprendimientos que fallan por no tener clientes. Entonces, es muy importante primero tener a la vista la parte derecha. Empecemos con la propuesta de valor y el segmento de clientes. La propuesta de valor es qué haces o qué beneficios estás ofreciendo a tu cliente, por qué te compraría, ¿sí? Va más allá que solamente el producto, sino desde los ojos de los clientes, por qué es que ellos te compran, qué ventajas que representas para ellos, ¿sí? Y eso, el qué, vas a ofrecer a los clientes, ¿sí? Los clientes son los segmentos que tú has definido, donde tú vas a vender o las personas que eventualmente van a usar tu producto, tu herramienta, lo que tú estás haciendo con tu emprendimiento. Puedes tener varios segmentos de clientes, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes una plataforma, tienes unos usuarios y tienes al otro lado unos clientes, como por ejemplo Google, ¿sí? Con la publicidad que ellos ofrecen y los usuarios, pues un segmento son los usuarios y otro segmento son los que quieren comprar publicidad, las empresas. Es importante que para cada segmento de clientes tú también tienes una propuesta de valor, le estás ofreciendo algo, porque si no lo tienes, pues no hay razón para estas personas de usar o de comprar tu producto. Eso lo puedes hacer siempre, pues, con post-its, con diferentes colores así correspondientes y también con los ingresos, ¿sí? Cada vez que tú tienes un ingreso, necesitas asegurarte que tú tienes un segmento de clientes y una propuesta de valor correspondiente a ese ingreso que tú vas a recibir. También en proyectos sociales que, por ejemplo, reciben becas o reciben donaciones. Ese es el tercer bloque, entonces. ¿Cómo vas a recibir ingresos de eso? ¿Ellos cómo van a pagar? ¿Es un producto gratis o es un producto que tú vendes una vez y luego ya pertenes al cliente o es un modelo suscripción o estás alquilando algo? ¿Cómo funcionan estos ingresos que tú vas a recibir a través de los clientes a que ofreces tu propuesta de valor? Luego, también hay que tener una forma en que tú conectas y que tú encuentras a tus clientes y en que tú entregas también. ¿Cómo es que esta gente te va a encontrar? ¿Te encuentran en el supermercado o te encuentran en una página web? ¿Te encuentran por medio de publicidad? ¿Te encuentran en el App Store? ¿Y también cómo entregas? ¿En dónde pueden comprar o conseguir el producto? Esos son los canales. Una vez que tú has encontrado a estas personas, tienes una relación con ellos. ¿Cómo vas a mantener esa relación? ¿Tú tienes un call center o un servicio al cliente donde ellos pueden tener una atención personalizada o es completamente automatizada por medio de un correo electrónico, info o contacto que tú tienes por medio de una plataforma? ¿Cómo vas a mantener la relación con ellos? Entonces, lo que vimos a este lado del canvas, todo el lado derecho, es desde la propuesta de valor, desde lo que tú haces, hacia afuera, hacia los clientes. Ahora, esa promesa de qué es lo que vas a entregar, también lo tienes que cumplir y necesitas para eso ciertas cosas para poderlo cumplir. Entonces, ese es el lado izquierdo del canvas. Y allá vamos a mirar esto, el qué, lo que vas a entregar, lo que prometiste a los clientes, necesita tener unos recursos, sean materias primas, en grupos de computadores, recursos humanos, máquinas, las cosas que tú necesitas. Y aquí también las actividades, las cosas que tú tienes que hacer para poder entregar esto a esta gente. Y las actividades, pues, pueden ser el desarrollo de una aplicación, el desarrollo de un software, también pueden ser actividades operativas, todo lo que tú tienes que hacer, servicio al cliente también, para poder cumplir lo que prometes a este lado. Eso no siempre puedes hacer solo. A veces necesitas proveedores, necesitas aliados, necesitas lo que llamamos socios claves, que es todo lo que tú no puedes hacer. Puede ser que necesitas una operación logística, proveedores, necesitas aliados de mercadeo, por ejemplo, y todos esos aliados, esos socios claves, van en esta parte del canvas. Esta parte del canvas, en la parte izquierda, genera unos costos, recursos necesitas pagarlos. Actividades también, lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que trabajar, o tu equipo tiene que trabajar, genera unos costos. Entonces, aquí van los costos que tú vas generando aquí, en tu modelo de negocios. Como ves, todo esto tiene que tener una coherencia. Y necesitas, de pronto, ciertos elementos, por ejemplo, actividades de mercadeo, van en varios de los bloques. Eso está bien, siempre y cuando que sea coherente, y lo que tú prometes a los clientes, que tú también lo puedes aquí cumplir. Vamos a mirar un ejemplo de un canvas de un emprendimiento que ha pasado por apps.co, y para ser más exacto, que ha pasado por la fase de crecimiento y consolidación de apps.co. Ese ejemplo se llama Lentes Plus. Ellos llevan lentes de contacto a domicilio por precios muy atractivos, y lo hacen pues muy rápido, y más que todo para las personas que son profesionales, que no tienen tiempo para poder recoger esos lentes de contacto en las tiendas, donde normalmente consigan los lentes de contacto. ¿Qué ofrecen ellos? Vamos primero a la propuesta de valor. ¿Qué ofrecen ellos? Pues los lentes, más que todo a precio razonable, ofrecen un servicio al cliente muy bueno, en cuanto a logística, en cuanto a cambios, atención al cliente. Y además tienen un aspecto social, porque con los ingresos que ellos tienen, van también patrocinando una fundación que tiene que ver con lentes y con gafas para niños que no le pueden pagar. ¿A quién van dirigidos? Van dirigidos a profesionales ocupados, a adolescentes que todavía no se pueden hacer cirurgías, y a personas que quieren cambiar el color de los ojos por medio de lentes de contacto. Ellos obtienen sus ingresos por medio de ventas. Es muy importante siempre tener en cuenta este triángulo. Si hay un ingreso, debe haber un segmento de clientes, debe haber una propuesta de valor. Y así puede uno diferenciar, hacer el triángulo que funciona bien. Ahora los canales, ¿cómo es que ellos entregan y cómo es que estos clientes se enteran de la existencia de Lentes Plus? Pues primero, por medio del internet, por medio de la publicidad que ellos tienen, por medio de su sitio web. Allá llegan los clientes y allá los clientes también piden los lentes de contacto. Esa es la plataforma de contacto que ellos tienen con sus clientes para hacer el contacto. Segundo, ellos ofrecen a las empresas también la posibilidad de financiar los beneficios de los empleados en términos de bienestar. Entonces, venden los lentes de contacto también a las empresas para que ellos lo dan a sus empleados que lo necesitan. Eso hace que este también es un modelo indirecto, que también va dirigido a las empresas. Entonces, como es un modelo indirecto, aquí también va el segmento de las empresas, que ofrecen a las empresas pues un paquete de beneficios para sus empleados más completo. Eso es lo que les ofrecen y por eso pues también cobran por medio de las ventas. Como ven, aquí parece repetido, ¿cierto? Las empresas tanto son un canal como también un cliente. Eso es porque este modelo es indirecto. Y allá va tanto al canal para este segmento como el segmento de clientes, el segundo segmento de clientes a que va dirigido el ente exclusivo. Entonces, es importante tener en cuenta y también, por ejemplo, plataformas, muchas veces tienen varios segmentos de clientes que tienen varias propuestas de valor. Si miremos, por ejemplo, Google, usuarios, son los primeros clientes. ¿Qué es lo que ellos reciben? Ellos reciben búsquedas muy eficaces y muy rápido, ¿cierto? Empresas que quieran publicidad, que es un segmento de cliente con una propuesta de valor que solamente puede existir porque el primero existe. Si no hubieran usuarios, tampoco las empresas quieren vender publicidad. Entonces, es importante tener en cuenta y así puede uno trabajar con los diferentes colores que a veces hay diferentes segmentos de clientes que necesitan diferentes propuestas de valor también. Lo que llamamos el Product Market Fit es una de las cosas más importantes de tu modelo de negocios porque allá realmente uno encuentra cómo vender, qué es lo que uno va a vender y a quién, que es la base de todo lo demás porque sin clientes simplemente no hay empresa, no existe. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, para seguir con el Canvas, las relaciones con el cliente, pues Lentes Plus lo hace por medio de su plataforma. Ellos tienen una plataforma de contacto con los clientes donde ellos pueden ingresar, pueden hacer seguimiento de sus pedidos, pueden consultar todo lo que son los datos que ellos necesitan para poder pedir sus lentes. Ahora, los de Lentes Plus también tienen que entregar lo que prometen aquí a los clientes. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué es lo que ellos tienen que hacer y qué es lo que ellos tienen que tener para poder ver cómo funciona su modelo de negocios y qué decisiones pues toman al respecto del lado de hacer lo necesario para poder cumplir lo que están prometiendo. Entonces, ¿qué actividades tienen que hacer ellos? Pues primero ellos tienen que desarrollar la plataforma que ellos tienen. La plataforma, la página web de Lentes Plus, donde ingresan los clientes, donde hacen sus pedidos. Esa es una actividad clave que ellos tienen. Igual que el mercadeo que pueden tener. Las actividades de mercadeo, promoción, para poder lograr que esos clientes lleguen al sitio web de ellos y entran en su plataforma. Necesitan tener un servicio al cliente, tanto en logística como también una especie de centro de contacto para los clientes donde ellos pueden recibir el servicio que ellos requieren para poder hacer los pedidos. Necesitan también una gestión de los inventarios. Si, manejan los inventarios y necesitan pues tener a la vista qué es lo que tienen disponible y cómo va a funcionar esto a través de los pedidos que ellos adhesiven. Esto es todo lo que ellos tienen que hacer. Ahora también necesitan unos recursos claves, unas cosas que tienen que tener. Como por ejemplo la plataforma. Como ves, eso se repite. Tanto lo tienen que hacer y seguir desarrollando, como también tienen que tener este recurso disponible para poder trabajar. Y necesitan el recurso humano. Más que todo para servicio al cliente, la parte logística, necesitan el recurso clave para poder entregar los productos a sus clientes. Todo esto no lo pueden hacer solo. Necesitan a veces ayuda. Esos son los socios claves, como por ejemplo el operador logístico. Que los entregan los lentes a los clientes. Necesitan proveedores. Los que producen lentes. Los que van produciendo para que Lentes Plus los pueda entregar. A sus clientes. Necesitan optómetras. Necesitan una pasarela de pago. Para que los clientes que llegan a la plataforma también puedan pagar. En esa misma plataforma. Y necesitan también la fundación con que ellos trabajan. Porque eso es parte de su propuesta de valor. Ellos van entregando gafas y lentes a niños que lo necesitan. Niños de bajos recursos. Entonces necesitan el contacto con la fundación para poderlo hacer. Todo esto genera unos costos. Entonces los costos de Lentes Plus. Mercadeo. El marketing que tiene su valor. Que ellos tienen que pagar. La logística. Los proveedores de la logística. Que también cobran para los domicilios que ellos hacen. Las compras de los lentes. Donde van comprando de los proveedores. La pasarela de pagos. La forma de pagar para los clientes que hay en la plataforma de Lentes Plus. Y por supuesto también el personal que ellos van contratando. Y este personal atiende más que todo a los clientes. Ellos son un servicio de clientes. Y esos son los costos que ellos tienen. Bueno. Eso es el Business Muro Canvas. Es una herramienta que tiene una vista bastante completa. En todos los elementos. Donde uno en un modelo de negocios. Para dar forma a un negocio. O para formular una idea inicial. Para poder empezar a validar. Que todos estos elementos representan un tema. En donde uno puede generar conversación con los socios. Y donde uno tiene que tomar decisiones. Con respecto al negocio de cómo va a ser. ¿Cierto? Porque los segmentos de clientes. Por ejemplo. Hay ciertos segmentos que uno si va a servir. Y otros segmentos que uno muy conscientemente decide. No, allá no vamos. No apuntamos. Si llega. Pues bien. Pero no apuntamos ahí. Entonces son las decisiones que uno toma. Al respecto al negocio. Es muy importante que sea muy coherente. Que no hay inconsistencias. Sino que la parte derecha. Y que la parte izquierda. Tienen una coherencia. Y que hay un Product Market Fit. Preferiblemente con evidencia. De por qué es que va a funcionar así. Eso es el Business Model Campus. Lo que utilizamos en la iniciativa apps.com Muchas gracias.